Amén. ¿Dónde está esa hermana que vino de Almolonga? Quiero que venga. Atienda. Aquí en Guatemala hubo un avivamiento en Almolonga. ¿Cuántos se acuerdan de ese avivamiento? Atienda. Esta hermana y aquella hermana fueron parte de ese avivamiento aquí en Almolonga. Ellos estuvieron, experimentaron. Y yo quiero que le cuentes a la gente qué viste tú en esta mañana hoy aquí. Lo vi ángeles, hermano. Lo vi ángeles aquí alrededor. Ángeles con vestiduras blancas. Y los ángeles, lo vi personajes blancos, puro blanco. Y lo vi un juego de aquí, de la tarde. Y usted está en vestiduras blancas. Y usted coronas con... ¿Usted me vio con una ropa blanca? Sí. Usted, usted con vestiduras blancas. Vestiduras blancas y tiene una corona con unos rubíes en la cabeza de usted. ¿Usted vio una corona sobre mi cabeza? Yo vi una corona en la cabeza con unas perlas. ¿Con unas perlas? Con unas perlas. Bueno, usted fue parte de lo que ocurrió en Almolonga. Sí. ¿Qué se movía ahí? Se movía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Un avivamiento. Un avivamiento. Un avivamiento. Apóstol, el Espíritu Santo está usted. Y el Espíritu Santo le van a usar más. Amén. Le van a usar más. ¡Hurra, caiga! ¡Wow! ¿Cuánto aplauden al Señor Jesús? ¡Pum! 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 ¡Qué privilegio, hermano! Usted al tocar a estas mujeres, atienda, usted, hay un fuego que quema. Hay un fuego que quema. Las hermanas, hay un fuego que quema. Diga, aquí hay ángeles que se están moviendo. En el nombre de Jesús. Atiendan, 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 atiendan. Una de las señales que ocurrió en Almolonga, fueron con los vegetales. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó con los vegetales? Eran grandes. ¿De qué tamaño? A ver, Pastor, ¿de qué tamaño? Lo he visto en YouTube, historiales y documentales antiguos de cuando ocurrió, y zanahorias que medían hasta un metro, yuca de más de un metro, y una longitud de yuca hasta de 30 centímetros de diámetro, y longitud de un metro o metro y medio, pepinos, repollos, y hasta el día de hoy, Almolonga es un lugar de una producción agrícola. Que abastece a Centroamérica, en Honduras, recibimos producción de almolongas, camiones tras camiones de producción agrícola. Como el Espíritu del Señor me guió a preguntarte a ti, lo sabía todo, sos una enciclopedia andante, hermano. Vení acá, vos también fuiste parte de ese avivamiento. ¿Qué experimentaste? ¡Aleluya! Almolonga, Guatemala. Almolonga era una aldea pobre en extremo. Esta era una comunidad en pobreza total y con adicción al alcohol. Violencia, ignorancia, brujería, ocultismo, idolatría. En unos cuantos kilómetros estaremos entrando en la ciudad de Almolonga. Los 20.000 habitantes de la ciudad han realizado una selección consciente de cortar la continuidad con su adoración ancestral a los espíritus. Como consecuencia, Almolonga es hoy en día una de las poblaciones más limpias y prósperas de este país, Guatemala. Almolonga es una ciudad de iglesias. Muchos citan a Almolonga como un ejemplo mundial de transformación comunitaria. Puede que lo sea. Tanto como 8 de cada 10 de sus residentes se consideran ahora cristianos renacidos. Pero no siempre fue así. Hace tan solo 20 años, Almolonga era un lugar oscuro y peligroso. Sufría de pobreza, violencia e ignorancia. Y además, el alcohol era el problema principal. Si usted hubiera ido a Almolonga hace 20 años, a las 7 de la mañana, por ejemplo, y caminara por sus calles, habría encontrado muchos hombres caídos en las calles porque estaban totalmente ebrios. Había muchas cárceles porque había demasiados problemas. El jefe de la policía, Donato Santiago, recuerda que la gente siempre estaba peleando. Los oficiales construyeron cuatro cárceles, pero ni siquiera así podían contener el problema. El exceso de prisioneros era enviado de manera rutinaria a una ciudad cercana. La violencia doméstica era especialmente pronunciada. Hablé con una mujer que me dijo que si no le gustaba la comida que preparaba, su esposo la golpeaba y sencillamente la arrojaba fuera de la casa. El pastor Mariano Rizcaje, uno de los principales líderes del cambio espiritual de Almolonga, tiene recuerdos parecidos. Crecí en la miseria. En un esfuerzo por aliviar su sufrimiento, muchos de los pobladores hacían pactos con deidades folclóricas como Pascual Bailón, el Señor de la Muerte, y Maximón, un poderoso santo patrón. Maximón era ídolo más importante en Almolonga. Cuando los españoles llegaron a Guatemala hace 500 años, encontraron que los indígenas estaban dispuestos a negociar ciertas cosas. Pero que definitivamente había algo que no estaban dispuestos a negociar. Era Maximón. Era un ídolo demasiado importante para ellos. Este sincretismo creó un poderoso lazo. Aunque Maximón tomó la forma de un muñeco de madera, el espíritu detrás del ídolo sostenía un tenaz poder sobre la gente de Almolonga. Porque Maximón, si uno lo ve, es una máscara con un cuerpo de paja. Durante esos días oscuros al evangelio no le iba bien. Evangelistas extranjeros eran lanzados del pueblo con piedras o palos. Mientras que pequeñas iglesias locales también eran apedreadas. Los cristianos evangélicos eran una minoría despreciada. En una ocasión seis hombres colocaron una pistola en la garganta de Mariano. A medida que comenzaron a apretar el gatillo, él solicitó en silencio protección al señor. Cuando el martillo golpeó, nada sucedió. Salvado de la muerte, el pastor Rescaje convocó a su pequeño rebaño a la oración. Era hora de romper el dominio de la violencia, la superstición y la pobreza. A medida que los intercesores elevaban sus peticiones hacia el cielo, se colmaron de una fe sobrenatural. Le dijimos al señor, no es posible que nosotros seamos insignificantes. Cuando en tu palabra encuentro, hemos sido levantados para hacer cabezas y no colas. La gente comenzó a ser salvada. Hombres venían a la iglesia. Fue una bendición tremenda. Un renacimiento. Así lo llamaría yo. Después que muchos signos y maravillas empezaron a suceder, y muchos servicios de liberación de la opresión demoníaca, las iglesias crecieron. Una sanación dramática. Involucró a una mujer llamada Teresa. Un procedimiento médico mal realizado había conducido al inicio de una gangrena. Sus órganos internos se descomponían. Sí, yo sentía un dolor fuerte. Y no podía caminar. Cada día que pasaba, ella empeoraba más. Así que decidimos organizarle su funeral, porque ya no había esperanza para ella. La casa estaba llena de miembros de la familia y de vecinos. Todos pensábamos que ella iba a morir. El olor de la muerte se sentía en todas partes. Levántate. Yo me acerqué y le dije, Teresa, en el nombre de Jesucristo, levántate. Y dije, espíritu, vuelve a ella. Y al instante, ella se levantó sin enfermedad. Yo estoy contenta, muy feliz. Ella dice que vio una luz brillante y cuando abrió los ojos, vio al pastor. Después de que presenciaron el milagro, mi madre y mis hermanos se decidieron a convertirse. Con testimonios tan dramáticos, cientos comenzaron a dar su corazón a Cristo. Cuando la gente vio que el Evangelio comenzaba a cambiar vidas, comenzaron a tomar nota. La gente comenzó a sentirse más y más atraída hacia el Evangelio, porque vieron la transformación en las vidas individuales. Ahora hay más de dos docenas de iglesias evangélicas en Almolonga, una ciudad de tan solo 19.000 habitantes. La iglesia del Calvario de Mariano Riscaje acomoda a 1.200 personas, y casi siempre está llena. Pero la presencia del Espíritu Santo no se mide tan solo por el crecimiento de la iglesia. Un paseo a través del activo distrito comercial de Almolonga revela el impacto de la transformación social. Las calles y los edificios son llamados por lugares bíblicos. Los extranjeros encuentran extraordinaria esta exhibición pública de fe. Mariano la ve como perfectamente natural. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar que amamos a Dios? Si tenemos vergüenza. Por eso Pablo tuvo un gran respeto por los Evangelios. En donde Almolonga una vez estaba llena de bares o cantinas, 36 en total, ahora hay solo tres. Y a medida que la bebida se ha detenido, también la violencia. Durante 20 años, el promedio de crímenes en la ciudad ha descendido regularmente. En 1994 cerró la última de las cárceles de Almolonga. El edificio remodelado ahora se llama Salón de Honor. Para el jefe de policía Santiago, estos son buenos tiempos. ¿Y ahora no tiene cárceles en la ciudad? No, no, ya no hay. No hay nada. No hay nada. Sí. ¿Por qué? ¿Porque no las necesitan ahora? No, porque no hay gente que cometa delito. Es una ciudad muy tranquila ahora, ¿no? Sí, no hay más heridos como antes. Hasta la base agrícola de la ciudad ha renacido. Durante años, las cosechas alrededor de Almolonga sufrían de una combinación de tierra árida y malos hábitos de trabajo. Pero a medida que la gente se volvía a Dios, ha visto una sorprendente transformación de la tierra. Almolonga se convirtió en un valle muy fértil. Es tan fértil y la tierra es tan, tan buena que produce los mejores vegetales. Hay tanta producción que tenemos tres cosechas por año. Ellos venden sus vegetales en Guatemala, al sur de México y en El Salvador. Antes del cambio espiritual, los cultivadores exportaban cuatro camiones de productos al mes. Ahora salen de la ciudad 40 veces a la semana. Llamada el Jardín Vegetal de América, las cosechas de Almolonga son de proporciones bíblicas. Hay que verlas para creerlo. Las remorachas son de cuatro libras y medio. Una zanahoria tiene un tamaño impresionante. Es increíble. Oh, miren, estas zanahorias son mucho más grandes que mi brazo. Oh, yo diría que esta tierra es demasiado fértil. Intrigados por las dimensiones de estos vegetales y del aumento del mil por ciento en productividad agrícola, investigadores de los Estados Unidos y otros países extranjeros han venido a Almolonga a aprender el secreto. Pero la respuesta no es la que ellos esperaban. La sabiduría que Dios le ha dado a los granjeros en Almolonga produce mejores cosechas que los métodos científicos y los granjeros dan gracias a la gloria del Señor constantemente por producir un producto tan abundante. Antes, cuando yo recogía los rábalos, tomaba sesenta días, pero cuando Dios vino a la ciudad solo tomó cuarenta y ahora con frecuencia solo tomó veinticinco. Se puede observar un paralelo entre la fe de la gente y la mejoría del suelo. Al mismo tiempo que la gente comenzó a creer en Jesucristo como Señor y Salvador, al mismo tiempo los vegetales comenzaron a crecer. Empezaron a tener preocupación de trabajar. Entonces, cuando ellos empezaron a trabajar,